La idea de venir a Japón fue porque era totalmente diferente a lo que habíamos vivido. Venir a Qatar ha sido una de las decisiones más buenas de mi vida. Mis hijos han nacido aquí, me siento muy feliz a nivel personal también. Todo jugador debería vivir una experiencia así, ¿no? Salir de casa es algo que te enriquece muchísimo. Manchester es una ciudad que yo la definiría como creativa. Una ciudad en ebullición. En España muchas veces tenemos la imagen de que los alemanes no se divierten. Pero se divierte poco en comparado con España. ¡Dulafra! 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 Yo soy del Sporting y de la selección. ¿Y del Atleti? También. ¿Y del Barça? No. ¿Del Barça no? Un poco. Hombre, chaval, ven. Por fin llegas una vez antes que yo. Un rato esperándote aquí, como siempre. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Hace mucho? Un ratito aquí. ¿Tres minutos y media? Sí, por ahí. Mira, estas son las típicas salchichas alemanas. Ah, pues ese podemos comer para cenar, ¿eh? La gente me pregunta qué es lo que más echo de menos de España. Y lo que más echo de menos es la gente. ¿Vamos a bañar? No. Pero si tienes tú un año, ¿cómo puedes entenderlo? ¿Cómo puedes entenderlo? ¿Cómo puedes entenderlo? Una abrazada aquí, mírame. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver. Es lo mismo lo que significaba jugar a fútbol cuando era un niño. Yo quería jugar. Yo solo quería divertirme. Nunca pensé en que yo me fuese a dedicar al fútbol. Yo quería ser futbolista desde niño y lo he conseguido. El fútbol para mí es mi vida. Es mi pasión. Es lo que más me divierte. No entiendo mi vida sin el fútbol.